Buenas noches, baje el volumen de su receptor señor, por favor. Gracias. Lo mismo que sucede en Pataz, sucede en Arequipa, en el Valle de Ñauca, hay una quebrada chica que le llaman la quebrada de la fruta, ahí hay una empresa minera que se llama la Hitaruma. Si uno ve la concordancia del río, ellos han hecho su plataforma en el río y su tremenda planta de relave, su cancha de relave, que es impresionante, usted no se puede imaginar lo que es esto. Yo soy agricultor del Valle, este año fui a hacer una gestión al Ministerio de Agricultura antes del Día del Campesino, que fue el 24 de junio, unos tres o cuatro días antes de aquella fecha. Y lo sorprendente es que había ido una comisión de la empresa Laitaruma al Ministerio de Agricultura, llevándole los grandes regalos, que era una botella de pisco para las fiestas, que era a través de un informe. Yo recuerdo hace muchos años también hubo un problema de un desborde de una cancha reladera en... De Chala para arriba hay una puenca... ¡Ocoña! No, no, más o menos acá abajo. De Chala Viejo, se sube por Chala Viejo. Se llama Minera Carabelía. Carabelía, ah, ya. Más acá, más a Lima, más a Nazca. O sea, el asunto es que esa minera tuvo un problema, se reventó la cancha de relave y se cayó todo el relave al río. ¿Qué es lo que sucedió? El boom del momento era de que le iban a cerrar a la empresa, que le iban a multar... Yo le llamaría fiscales traidores, ¿eh? Porque son traidores, pues, a la realidad nacional, ¿no? Claro. Este es a nivel nacional. Señor, una cosita. En los próximos cinco años, como siga creciendo esa minera reladera, el Valle de Yauca, que está en la Panamericana de las Aceitunas, está en peligro. De desaparecerse. En peligro. De desaparecer por el desburgo de la planta minera, de su planta de relave. Eso, ténganlo por seguro. Nadie hace nada. La población es pasiva, no sabe mucho de defenderse, porque no tiene los medios necesarios. Está comprada la fiscalía, está comprada los señores del Ministerio de Agricultura, y cuando va la fiscalía a la planta, bien recibiditos. Cuando bajan los representantes del Ministerio de Energía y Minas, bien recibiditos. Con su buen sobre, señor. Con su buen sobre. ¿Cómo vamos a hacer padre así? No hay norma. No hay norma. La corrupción es grande. Bien, señor. Gracias por llamar. Vamos con otra llamada de esta radio exitosa. Buenas noches. Buenas noches, señor. ¿Qué tal? Acérquese al fondo, maestro. Buenas noches, señor Rubén. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bueno, lo que tenemos que ver, señor Rubén, es que en realidad en estos años, a más de 20 o 25 años, generalmente nos están gobernando, pues, delincuentes, una pandilla asociada para saquear el Estado peruano, mire usted. Se refiere al Poder Ejecutivo, los ministros, y así mismo también me refiero a los 530 con el Congresario, que en realidad no tienen iniciativa legislativa para hacer normas y leyes en favor de las grandes mayorías, mire usted. Lo que tengo que hablar es que la Constitución Política del 93 ni siquiera está firmada por Alberto Fusilón y no usted. Entonces, ¿con qué Constitución lo están manejando? Porque la ley de leyes es la Constitución Política del Estado. Entonces, en vigencia, estaría, pues, nuestra Constitución del 79, que es de corte social, que está mejorada, y podemos mejorar de acuerdo al tiempo. Esperamos que Ollanta Humala, para las fiestas patrias, el 28 de julio, pueda decir que sí, vamos a empezar a trabajar con la Constitución del 79. Maestro, pero, de todas maneras, así se cambia la Constitución por el 79, mi estimado amigo. Los dueños son, pues, la Estado Nacional. No puede ser, y es más, también, el Estado peruano no puede tener empresa. Esto no puede ser, señor. Entonces, los peruanos tenemos que cambiar la Constitución Política del Estado. Bien, amigo, muchas gracias. Yo creo que con nueva Constitución, con la Constitución anterior, con la vigente, con ninguna, las leyes, la legislación ambiental no se cumple. Eso es todo. ¿Sí o no, Juan Carlos? ¿Sí o no, ministro? Por supuesto, por supuesto. Lo peor, lo peor es, este, lo peor es, este, Juan Carlos, Rubén, es que mira, para las elecciones, los congresistas llenos en patás. Los candidatos al Congreso, prometiendo el loro y el moro, como se dice. Una vez que el señor Octavio Salazar, prometió ir a patás, nunca lo hizo durante su gobierno. Fue ministro. ¿Ah? Y los demás congresistas de la libertad. Uno, creo, dos llegaron como aves de paso. ¿Quién hizo el congresista por la libertad? A ver, está Octavio Salazar. Está Octavio Salazar. Está el hijo de Acuña. Peor, Richard Acuña no se ha acercado, pero ni siquiera, no lo conocen en patás. Está el hermano de Acuña. También. Virgilio Acuña está en el Congreso también. ¿Ha ido o no ha ido? No, no, no ha ido, no ha ido, no ha ido. Está la ex esposa de Acuña. Tampoco ha ido a Patás. Rosita Núñez de Acuña. Tampoco ha ido a Patás, a pesar que... Acuña tiene a su ex mujer, a su hijo, a su hermana, a todo el mundo, todos los Acuña están en el Congreso. Ahí está. El único que, que más o menos, ha enfocado todavía el apoyo por el tema de Santo Cristo fue el congresista Elías Rodríguez. Pero a Richard Acuña no se le ha visto en ningún, en ningún momento. En Patás. Yo no sé si conoce Patás. No sé si conoce Patás, de verdad. De repente solo va para campaña. Nos vamos con otra llamada. Esto es Radio Exitosa. Buenas noches. Sigue adelante. ¿Sabes qué? Yo quisiera decir una cosa. La solución inmediata es que realmente no votemos, no votemos por candidatos de doble nacionalidad. Porque, por Keiko, a Alan, a Ita, que le llaman PTK, a Ita, hasta inclusive se lanza Luis Ibirico con doble nacionalidad, creo que tiene, porque van a estar nacido en Argentina. Hasta es todo en doble nacionalidad. O sea, si usted tiene un hijo, por casualidad, que nace en territorio chileno, ya no debe ser candidato. Ya. Ok. Venga, amigo, no sea usted, pues por favor, por favor, cálmese, tranquilice, se domine. Usted no puede ser más macartista que nadie, ¿no? Calma, maestro. No reniegue. No dé a caso, maestro. No pierda la paciencia. No está bien, pues mira, hasta lo cuestiona de Ibirico porque nació en Argentina. Tantas desgracias como la que viene a contarnos Alex. No reniegue, vamos con otra llamada. Aló, buenas noches. Aló, buenas noches. Sí, sí, Toti, ¿qué pasa que ya no, ya no llamas de madrugada, hermano? No, sí te llamó y me han cortado, me han cortado otra vez, te lo digo, es que le des una jaladita de orejas al recessionista, me ha cortado. Eder Acuña es el recessionista. Pregunta por Eder la próxima, ¿ya? Por favor. Cálmate, pregunta por Eder. Escúchame, lo que te quería decir era, acá en el diario soy exclusivo, resolución 1514 de las Naciones Unidas ampara nuestro justo reclamo contra Chile. Arica será del Perú. Ya, ese es otro punto que lo vamos a ver el 28 de julio, espero tu llamada. El 28 de julio a las 5 de la mañana vamos a hablar acerca de eso, ¿ya? ¿Qué te parece? Ya, mi hermano, gracias, un abrazo. Ya, Chantro, Toti del Perú. Toti tiene su momento para hablar. Alex, dime el nacimiento de Iberico, Kiko. Ok. Alex, ¿y ustedes se han organizado? ¿Hay un frente de defensa de los intereses de Patás? ¿Hay un colectivo? ¿Qué es lo que hay? Lo que hay ahorita es una central única de rondas campesinas de la provincia de Patás. O sea, las rondas campesinas son las que están, digamos, generando el proceso de defensa. Sí, ahorita sí, ningún alcalde todavía ha dicho esta boca es mía, las rondas se están convocando a una reunión multisectorial para ver este sueldo. Hace poco salieron a marchar las rondas, no solo en Cajamarca, no solo en Amazonas, en varios lados, ¿también hay en Patás? También, también, ahora tenemos a un presidente que es Guillermo Broncal, un joven que ha estado siempre cuestionando también a la minera y ha sido elegido presidente de la central única de rondas campesinas con un profesor John Rodríguez Sánchez que es profesor, docente, que también forma como presidente de la rondas campesinas de Tallabamba y ellos están haciendo todo el trabajo de campo en estos momentos concientizando a la gente primero viendo y haciéndolos conocer de los abusos, atropellos de rincón a rincón porque somos 13 distritos que conformamos la provincia de Patás. Entonces, de no absorber los pedidos de la provincia de Patás lo dice bien claro en memorial que va dirigido al fiscal de la nación, Patás convoca un paro indefinido en toda la provincia. Y de estos dirigentes antimineros que adquieren, digamos, de connotación nacional a partir de estos últimos conflictos, Arana, por ejemplo, ¿ha ido o no ha ido? No, no, no han ido a nadie. ¿Marco Arana no ha ido? ¿No dicen que le preocupe el medio ambiente, la defensa de los pueblos? ¿Ha ido para acá o no ha ido? No ha ido, no ha ido. ¿Gregorio Santos o la gente de su partido porque el hombre está en prisión? A ver, ¿la gente de su partido ¿ha ido o no ha ido? No, no han ido. Tampoco han ido. No han ido, no han ido. Verónica Mendoza ¿Ha ido o no ha ido? Peor, no le conocemos. Ya está, pues en la izquierda, don Rubén. Es decir, ¿dónde están esos izquierdistas? ¿Qué me dices a mí? 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 Si tiene su corazoncito que palpita con la izquierda. No, lo que pasa es que acá pedimos mayor presencia del Estado. Claro, pero que no vayan... Pero esos izquierdistas, ¿dónde están? A ver lo que dicen que son izquierdistas, defensores del medio aquí. Pero señor Juan Carlos, pero que no vayan pues solamente a pasearse, a visitar los ambientes de la minera de Conceso Horizonte, sino que vayan a hacer un trabajo efectivo, que vayan a investigar, que vayan a traer muestras, que por favor... Que estén ahí constatando el asunto, claro. Lógicamente, los congresistas, ¿por qué no se han movido? ¿Por qué no han ido para denunciar esto? El único que hizo una denuncia fue recientemente el congresista Ángelo Laichea, que se fue a Pataz y la ronda se lo hicieron caminar, se lo llevaron hasta Tallabamba, escoltado, y le dijeron acá está la prueba, señor, de todo el abuso que cometen las empresas mineras, persecución a la población, pidiendo 35 años de cárcel para los hermanos que no tienen ninguna culpabilidad. ¿Qué pasó? ¿Se asustaron los congresistas? El congresista se ha asustado, pero, quiera si así, ha denunciado en el Parlamento, lo hemos visto que ha denunciado, y ha pedido información al Ministerio de Energía y Minas, hasta ahorita no le contesta, porque nosotros estamos haciendo el seguimiento de la documentación que el congresista ha solicitado, y no le contesta, pero ¿qué le va a contestar el Ministerio de Energía y Minas si no hacen ningún trabajo de medio ambiente? Si no van a Pataz, y cuando van, todo está archivado, todo está ahí manipulado, los jueces y fiscales comprados, policías comprados, que defienden los intereses de la mina, y a los pobres, que se los coma el tigre, no es así, pues, o sea, nosotros necesitamos presencia del gobierno, pero presencia efectiva, presencia que nos dé soluciones de alternativas, de soluciones de problemas, no que nos dé, pues, más, más, que se quede con ustedes, hermano. Lógicamente, porque de acá no es posible que de acá no vean nada. No, no tenemos nada. O sea, miren, la riqueza sale de Pataz, la plata la ve el gobierno central, la manda al gobierno regional, y Pataz no recibe nada. Hay un oyente que fustigó a Cremente, ¿cuál se reeligen? Si el pueblo es el que los reelige, por ejemplo, el caso de los Acuña, ¿por qué los reeligen? Pero los Acuña ya es rochoso, ¿no? Toda la familia, mira, el hermano, el presidente gobernador de Lamballe, ¿por qué los reeligen? Esa es la pregunta que nos hacemos. Yedra, hasta este momento, yo le he hecho la misma pregunta, no me contesta. Es Acuña, pero tiene plata, Vamos con otra llamada, de Radio Insitosa, sí señor, lo escuchamos. Aló. Once y quince, señor, lo escuchamos. No, no quiere hablar. Ahí está, mi estimado ingeniero en sonido, este chico hay que capacitarlo en la Universidad de los Andes, en Colombia, ahí lo vamos a mandar. Sí señor, lo escuchamos. Ok, buena noche. Una de las mejores universidades de Sudamérica, la Universidad de los Andes de Colombia. Sí, lo escuchamos. Sí, buenas noches. ¿Cómo está señor? Qué gusto. La verdad es, no puedo creer lo que estoy escuchando. Yo tampoco no lo creo, hasta que veo fotos, increíble. Es una vergüenza, señor Sánchez, me desalegreso con usted por la paciencia que hay. También en el diario La República, en este mes, no recuerdo si es el 19 de julio, el 18, un juez impide que se lleve a cabo la ejecución de las multas a varias mineras. y la verdad es que esto ya no es casualidad ya. Si pasa en este lugar, como dicen los señores, están abandonados. ¿Qué más pruebas quieren? Entonces, acá lo que tiene que haber es un seguimiento. Y yo lo felicito a usted como medio de comunicación. ¿Dónde están las televisoras? Que deberían ir allá. ¿No? Porque esta es una realidad y que no digan después que se paraliza las inversiones mineras. Esto es una causa. Gracias, señor. Claro, muy bien. No, ninguna empresa televisiva también ha hecho reportajes sobre el tema. Ninguno nos da cobertura. Ninguno nos da cobertura. Gracias a Radio Exitosa, la única radio que nos está dando cobertura. Trujillo, Trujillo tiene canales de televisión. ¿Han ido hasta Parcoy también? No, pues, lo poco que nosotros hemos informado, hemos traído pruebas. Lo que hace, ¿qué es? Hace América, los otros canales de televisión, lo que hacen es llamar a la minera y decirle esto es verdad, esto es verdad y todos minimizan y hacen al revés la noticia. Y sin embargo, nosotros le hemos dado y si ustedes no quieren ir, yo les voy a hacer el trabajo, les voy a traer, tomen, sírvanse, ahí están todas las pruebas correspondientes para que ustedes denuncien con documentos, con videos, o sea, lo que puedes ver no es como que te cuenten, ¿no? Pero aún así no hay presencia de los medios de comunicación. Lo que los oyentes en estos momentos están haciendo, don Rubén, es escuchando información, pero las imágenes que llegan a nuestra mesa de conducción y que no podemos, pues, transmitirlas, ¿no es cierto? No estamos todavía con... Pero las imágenes, mira, son elocuentes, ¿no? No, contundente, la verdad, ¿cómo se va el río? ¿Cómo se va el río? Entonces, esto lo quería yo mostrarlos para que ustedes vean y conozcan la realidad, no es que vengamos a contar y estamos pidiendo, pues, como se dice, justicia, ¿no? Y que no lo encontramos hace 35 años, no seamos malos. Perfecto, esto es radio exitosa. Sí, señor, ¿lo escuchamos? Sí, sí, compañero Rubén. ¿Qué tal? ¿Qué tal, camarada? ¿Cómo está? A la amiga Toche, puede que... Compañero, me dice yo, su camarada. Sí, 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 yo lo escuchamos. La izquierda no es la que gobierna, no es amigo Toche, que gobierna ese del señor. Oye, yo creo que se está enamorado de Juan Carlos, ¿ah? Yo nunca he dicho que la izquierda está que gobierna, yo lo que he dicho, escúchame, Guillermo, yo lo que he dicho es que hay izquierdistas que son unos falsos, como por ejemplo el señor Rimarachín de Cajamarca, que cuando sucedió lo de Tía María, al toque se fue, y acá el patazo ha ido el señor o no? No ha ido. No, no ha ido. ¿Por qué no va ahí? Pero mira, ¿aló? Sí, adelante. Sí, el señor menciona de los medios de comunicación. Acá, por ejemplo, en línea de frontera, los que tenemos cable, tenemos la dicha de ver los medios peruanos, porque solamente los medios ecuateranos son los que llegan así simplemente. O sea que, prácticamente estamos, acá que estamos en línea de frontera, desprotegidos de lo que es Televisión Nacional, ¿no? Está bien, pero la señal HD llega con más facilidad del Ecuador que la señal HD de Lima. Acá tiene, allá ustedes tienen que usar cable, supongo, ¿no? Por eso, por eso, por lo que tenemos cable, y los que no tienen cable. No, pues están desinformados, eso es lo que sabemos, porque a mí me causa también estupor cuando yo me voy, aquí nomás, sin ir hasta tumbes, maestro, aquí nomás, en las afueras de Lima ya no sale la señal. Es un problema, la única que se mete es la señal de radio, es lo único. Ojalá que... Pero si en la televisión no llega, ¿no? Estabas acá a... a Luganaguana, no sé si ha sido, este, Juan Carlos, ándale a Luganaguana para que veas, solamente agarra con la justa, es una radio. ¿Qué dice usted, Guillermo? Bien. Así, ¿no? Es lamentable realmente. Nosotros invitábamos a los medios de comunicación televisivos que vayan, visiten, hagan una investigación y vean todo el abuso, el atropello que hay allá, pero no, todos los días yo veo en las noticias muertos, se murió un ambulante, se murió un cabellón de caramelos y lo hacen noticia cuatro o cinco minutos y hay temas tan importantísimos que hay en la sierra, en el Perú profundo, no difunden. Recientemente he traído los medios de comunicación televisivos, por ejemplo, lo que está pasando en la región Ucayali, pruebas contundentes en imágenes que agua, proyectos de agua y desagüe se lo está llevando el río, proyectos de gobierno, de agua para todos que valoriza 13 millones de soles. Se los está llevando. Desde 2008 no se ha inaugurado nunca ha funcionado y el río se los está llevando. Temas en videos inéditos que a los medios no les interesan. La situación de los colegios, porque ya nos dijiste que en temas de salud no tienen hospital, los centros, las postas que tienen, con decirte, mira, que equipadas, colegios, ¿cómo están? En Retamas se construyen dos colegios al año y ¿sabes por qué? Porque Retamas está encima de los socavones mineros. Pero funcionan, es decir, funcionan, funcionan 6 meses, 7 meses, un temblor, cede, cede, y el municipio tiene que demoler ese colegio, volver a construir un colegio, porque ya se rajó todas las paredes, porque abajo están todos los socavones mineros. Es decir, todo el pueblo está abajo, abajo está un cascarón. Y cuando hay un pequeño temblor, este colegio que se ha invertido millones de soles que le da el Estado para que inviertan, tiene que construir dos, tres colegios al año en el mismo lugar. Imagínate, tanta plata del Estado, mal inverté. ¿Y qué le dicen a la minera? Absolutamente nada. ¿Le multan por eso? No. La minera sigue haciendo su trabajo, sigue explotando la gente. Tal vez en el año 2008 se trataron de sepultar a 7 mineros vivos. ¿Qué hizo la minera consorcio? Se fue a Cáchicas. Lo que hizo es dinamitar el socavón minero sabiendo que hay 7 personas adentro en el socavón que estaban rasguñando para sacar un gramo de oro. Los sepultó vivos. Y gracias a un testigo que estuvo por ahí, un pastor dijo lo han sepultado vivos. Oiga, la población ha tenido que hacer grandes esfuerzos para rescatar a los 7 mineros. Después de 3 días los han rescatado. Y la mina ni siquiera apoyó, ni siquiera dijo nada. Entonces, mira, un atropello, un atentado contra la vida, los quieren asesinar. Y eso no es justo. ¿Y dónde están las autoridades? Cuando terminan la secundaria ¿qué hacen? ¿Son contratados? ¿Tienen que trabajar, vender su tiempo ahí a la mina? Los que no pueden salir a Lima. Los que no vienen a la universidad. Los que no pueden ir a Trujillo. Mayor, no tenemos ni universidad. No tenemos solamente un instituto. ¿Panacias como provincia solo tiene un instituto? Un instituto. No tenemos universidad. O sea, no tenemos nada. Y como no, la gente es pobre, no tiene ni agricultura porque todas las aguas se están filtrando por los socavones mineros y ya la agricultura tampoco no hay. Se está perdiendo el agua. Entonces, no hay las posibilidades que lo mandan a la costa a estudiar a sus hijos. Lo que hacen es irse a los socavones mineros a ganar 1.200 soles trabajando 10, 11 horas diarias. Así sí, contaminándose y reduciendo su ciclo de vida. Lógico. El que trabaja en los socavones mineros siempre absorbe por más cuidado que tenga, por más máscara que use, siempre absorbe los gases tóxicos y absorbe también el polvo contaminado. Eso es lo que sabemos. No se necesita descubrir la América para eso. Sí, así es. Pero lamentablemente por eso es que los trabajadores de los socavones mineros tienen un límite de edad máximo, creo que es 40, 50 años no más. Y no tienen ni siquiera liquidación, no tienen nada. ¿Por qué? Porque los explotan. ¿Y qué hacen en consorcio? Cuando quieren armar un sindicato de trabajadores mineros lo que hacen es despedirlo. Bien. Bien. Bueno, acá hay varios puntos que se han esclarecido. No pueden formar ni sindicato. No, no pueden porque los despiden, repito, automáticamente los despiden. ¿Y la CGTP ha ido tampoco? No, tampoco, no hay nada. ¿Ha ido Mario Guamán? La CGTP existe acá nomás. ¿Ha ido Carmela Cifuentes? No ha ido nadie. No ha ido nadie. ¿Dónde están esos falsos izquierdistas? ¿Sabes? Que llamen en estos momentos para que defiendan a su gremio, ese gremio fracasado llamado CGTP. No han ido, pues, no han ido. No es así, pues. Patás está abandonado, Patás está en el olvido, Patás está totalmente contaminado gracias a estas empresas que más que saquean, se llevan todo el oro y no nos dejan absolutamente nada a cambio. Somos más pobres y eso no es justo. Entonces, el presidente Orián Tumala que dice derrotar a la corrupción tenemos toda la vida jueces y fiscales corruptos sometidos a la empresa minera. ¿Hasta cuándo nosotros vamos a soportar eso? Y esta mañana hasta allá. Esta mañana yo escuché a Nicolás Rúcar cuando hacía también otro comentario, ¿no? Él decía, pues, ¿no? ¿Cómo es posible, no? Que funcionarios del Ministerio de Energía y Minas que en un momento se entiende deben defender la legislación minera en representación del Estado simplemente luego de un tiempo pasan a ser funcionarios de las empresas mineras? ¡No puede ser! decía este... No, esa es la pura verdad. Bueno, pero se ha pasado con Jorge del Castillo del APRA. Jorge del Castillo fue premier, el señor Hidalgo, ministro del Interior. Consultor, dizque consultor. Terminó siendo consultor de la SAUDRE. Él le paga para que haga lobby. Ese es el asunto. Hay que decir las cosas claras. Y son varios congresistas. A ver, que venga acá a esta hora. A ver, ¿por qué no me programan a don Jorge? Y yo te prometo en la próxima, don Rubén, Juan Carlos, en la próxima te prometo traer a congresistas y a candidatos a la presidencia de la República que son accionistas de Poderosa y Consercio de Minero Horizonte. Dime tú cómo... Dime cómo tú van a ellos a poder defender los intereses... A ver, lánzate el nombre, pues. Puede ser el poder, pues. Ya te lo voy a decir. Con pruebas. Yo hablo con pruebas. Con pruebas. A mí me gusta siempre hablar. Con pruebas. Vamos con llamadas. Las últimas, las últimas. Tenemos comunicaciones 2519422 4674499. Aló, buenas noches. ¿Te escuchamos? Le llaman del Valle de Tambo. ¿Qué tal, señor? ¿Cómo está el Valle de Tambo? Señor, este... Hay un dirigente ahí de ese pueblo de Trucillo. Yo quiero comunicarle a ese señor que su pueblo está condenado a morir. Lo van a matar, a su pueblo. Lo único que hay que hacer es unirse y luchar con el Valle de Tambo. Ármense, ármense, ármense y luchen. Luchen por su derecho porque si no se juntan, todos van a morir. Acá lo van a matar. Júntense, luchen. Ven la vida por la naturaleza. Ven la vida. Ármense. Bien, señor. Muchas gracias por su recomendación, ¿no? Y tal diagnóstico, ¿no? Realista, realista, ¿no? Pero dime, pero dime, pues, mira. De que si se quedan así pasivos eso va a pasar porque la gente enferma... Mira, mira, la SAUDER, don Rubén. Tienes la oroya. Claro. Pero el ejemplo de la SAUDER, nada más. Mire, la SAUDER contaminó en hilo. Hay gente que perdió la vida en hilo, ¿ya? Perdió la vida por la contaminación. ¿Y quién responde por eso? Nadie. Pidieron cárcel para el presidente de SAUDER. Claro. Un mexicano. ¿Y sabe qué es lo que dijo este señor? Dijo, no, un momentito a mí no me pueden meter a la cárcel porque yo soy mayor. Mayor de edad. Si me meten a la cárcel yo corro riesgo de morir. Eso es lo que dijo, ¿ah? Y un juez de aquí de Lima le revocó el mandato. O sea, lo dejó en libertad al señor. Y la gente de hilo si puede morir esa es la pregunta que nos hacemos. Igual en Pataz estamos muriendo. Mucha gente ha muerto. Y sigue muriendo. Y siguen los abusos. Y si el gobierno y si las autoridades que administran justicia no paran esto y vamos a seguir al punto que va a llegar que Pataz va a explotar y cuando explote va a generar más muertes porque lo que va a hacer la minera es llevar a todos los Dinoes porque eso es lo que acostumbra en tus aviones llenar los aeropuertos de Dinoes para hacer para contrarrestar la manifestación del pueblo, ¿no? Esa es la pura verdad y eso a ese punto no queremos llegar. No queremos llegar. Pero al extremo tenemos que llegar. Eso sí lo decimos. No estamos amenazando si no es una advertencia, ¿no? Bien, vamos con otra llamada. Esto es Radio Exitosa. Son las 11 y 28 ya. Buenas noches. Sí, señor. ¿Lo escuchamos? ¿Cómo están, señores? ¿Qué tal? Aló. Buenas noches. ¿Cómo están? Aló. Sí, adelante, señor. Adelante. Lo escuchamos. Mira, es una pena y es lamentable lo que este señor de allá de la provincia de Pataz tiene que venir él, me imagino, gastando gastando su dinero, pues, perdiendo su trabajo, a denunciar algo conciso, algo veraz y que lamentablemente acá en esta ciudad, acá en Lima, donde para mí es lo peor que existe acá en nuestro país, que es Lima, la gente llena de ignorancia, llena de falacias en su mente, acomplejados, alienados, nunca van a entender la realidad de lo que se vive en el interior de nuestro país y más aún con los abusos que cometen estas transnacionales que, desgraciadamente, acá en Lima toda la sociedad defiende. Y lastimosamente, tengo que decir, para remate, la prensa asalariada por ellos, pues, los tildan de terroristas cuando hablan del abuso que cometen. Es muy lamentable, es una pena, yo creo que debemos, ustedes como prensa, ¿por qué no al señor no le entrevistan a mediodía o en la mañana con el señor Lucas para que sea mucho más masivo esto? Porque a esta hora casi muy pocos creo que escuchamos su emisora, ¿no? Pero yo pienso que el señor que está ahí con ustedes dénlo tribuna al mediodía por ejemplo de la hora de Rosana Cueva, qué sé yo, ¿no? Para que sea más masivo, ¿no? Eso le pediría y también al señor que está ahí, pucha, de verdad, mucha fuerza, ten mucho coraje por defender a su pueblo, gracias por informar para esta sociedad complejada, alienada, acá en Lima que lamentablemente en su cerebro tienen creo que aferrín porque no piensan, no piensan más y siempre dicen que no, las provincias están así porque ellos quieren cuando lamentablemente no es así señor, de verdad, muchísimas gracias y felicitar a ustedes a Radio Exitosa que están haciendo un periodismo limpio, muchísimas gracias, buenas noches. Bien, lo que nosotros entendemos, mi estimado amigo, es de que el centralismo limeño es contrapuesto a los intereses de las regiones, eso viene desde la época de la colonia, ¿no? el centralismo limeño es contrapuesto a los intereses de la región porque hay grandes mayorías al interior del país que no se sienten identificadas con los planteamientos del gobierno central para alcanzar el desarrollo entre ellos están millones de campesinos sin tierra, mineros artesanales, ¿quiénes más Juan Carlos? Podemos mencionar también a mineros alubinales, desocupados, en fin, una masa numerosa, ¿no? Vamos con la última llamada 11 y 29, la hora 11 y 29, Galó, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Sí, señor, lo escuchamos. Sí, bueno, agradezco por la cobertura, este, ya en el anterior ya me adelantó ya sobre lo que iba, ya. Bueno, al amigo que está ahí, eh, me gustaría que se contaste con el ambientalista Marino Moritagua, que ha hecho un trabajo excelente con los niveles de la cascada allá en, en Lima, que pueda sacar a la luz todo, todo lo que está sucediendo en esa provincia, ¿no? Sí. Sería bueno que se contaste, el amigo. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Nos vamos, don Rubén. Sí. Muchas gracias a nuestro invitado Alex Pino desde Pataz. Alex, tus palabras finales para el público que está escuchando. Ok, eh, yo también, este, quiero agradecerlos a ustedes, a, a ti, este, Juan Carlos, señor Rubén, agradecerlos de verdad por, eh, el espacio que nos han brindado realmente, eh, por dar el espacio a Pataz que les tiene muy agradecido. Bien, gracias. Muchísimas gracias. Vamos a seguir conversando acerca de lo que pasa en el Perú profundo. Eh, ya, no vamos, estamos con Latina, mañana estaremos como siempre a las nueve de la noche en el público, protesta. Radio exitosa presenta noventa central con Mónica Delta. Cadenda, Cadenda.